¡Qué gusto que nos acompañan en Mujeres desde la Raíz en un programa 100% navideño cuando estamos a días Elsa, a 5 días de festejar la Nochebuena y bueno por supuesto que Mujeres desde la Raíz ya tuvo su comida navideña. Ya tuvimos nuestra posada con nuestras maravillosas colaboradoras agradecidas enormemente con ellas. Bueno tuvimos la oportunidad de disfrutar, la gente lo puede apreciar durante estas semanas, lo van a poder disfrutar y bueno en un lugar maravilloso Antonella en Amadeus Restaurante desde la ensalada, el platillo fuerte, el brindis, las atenciones y el lugar sorprendente. De verdad que sí y estamos bien agradecidos porque nos esforzamos como programa para poder conseguir un restaurante que nos brindara pues toda esta atmósfera navideña que nos permitiera también consentir a quienes hacen posible este espacio como ya lo decías a nuestras colaboradoras que de verdad aportan sus conocimientos y aportan su talento durante el tiempo que hemos llevado nosotros de programa. Y bueno de verdad gracias a Amadeus porque además tuvimos una velada estupenda, una comida bien bien especial y qué decir de las flores que también quiero aprovechar para decirle a mis amigas de La Dalia que estamos agradecidos por esa corona espectacular que pusieron de flor natural con rosas, bien bonita la verdad. Bellísimo, bellísimo, todo espectacular y bueno agradecidos como dices Antonella enormemente gracias nuevamente a Amadeus Restaurante y a La Dalia por ese hermoso centro de mesa, nuestras colaboradoras gracias por su tiempo, como dices por sus conocimientos y por formar parte de Mujeres desde la Raíz. Pero hoy ahora sí iniciamos nuestro programa. Claro porque tenemos un programa súper completo justamente como ya estamos en la semana de Navidad les vamos a decir cómo maquillarse, qué se pueden poner, pero ya no se los platicamos, aquí hay mucho más.